Nadie me llegaba a mí, nadie ha ido a mi casa, nadie me mandaba a homenaje, yo no sabía nada de eso, eso son las comillas que no hay, ellos hacían llamadas y cosas, pero yo nunca nadie ha ido a mi casa. ¿Quién te se le ha llamado? Bueno, usted sabe, está ahí, bueno, eso lo tienes ahí, tiene que ser gente. ¿La muchacha que acusa a los que tú la violaste, diría con ustedes? Yo vivía a casa, ¿no? ¿Qué es ella tuyo? Nada. ¿Nada? No. Pero, ¿y cómo llegó entonces a tu casa ella, si no es nada de ustedes? Bueno, yo también, yo le agenteé una casita atrás. Ah, ok, ok. Ellos estaban ahí y ellos se fueron, yo antes como se fueron y ya la años se fueron. Y le dieron casi, yo, como cuatro meses allá, para la capital, y después vinieron con esa manera. ¿Ellos es menor? No sé si es menor, pero en fin, es menor, porque me adelantó, me adelantó muchachito. ¿Pero tú abusaste de ella? Tú estás loco, chancho. Yo le meto a ellos, a esos granqueros los dos y... ¿Y por qué te están entonces acusando de esto? ¿Por qué tú piensas que está pasando ahí? No, imagino que me lo van a ver, vamos a ver. Yo voy a ver, yo voy a ver cómo lo pruebe. ¿Eres inocente, según tú, entonces? No, que ya tengo que ver nada con eso. ¡Fo, chancho! ¡Fo, chancho! ¡Fo, chancho! ¡Fo, chancho! ¡Gracias!